La calle, esta es una información de servicio importante, están cortando totalmente en este momento calle Rioja y desde calle Córdoba cuando vienes por La Prida te desvían directamente, hay que doblar en Córdoba para evitar encontrarse con este reclamo, este corte de calle. Si vienen por Rioja, sí o sí tienen que doblar en La Prida, esa es la información. En minutos nada más se va a levantar este corte que comenzó a las 11 de la mañana aproximadamente. Pero para saber de qué se trata esta protesta, este reclamo vamos a hablar con representantes de Ciprus, de Intersalud y también de la Asociación Provincial de Enfermería que están acá con nosotros. Buen mediodía, les pregunto de qué se trata este reclamo, qué es lo que le están exigiendo a la provincia. Estamos realizando una jornada de lucha provincial en la que le reclamamos al gobierno que garantice nuestros derechos laborales, en este caso la reapertura de paritarias teniendo en cuenta que el proceso inflacionario está aceleradísimo y nuestros salarios quedan siempre por detrás de lo que va siendo el aumento del costo de vida que ya está planteado, que la canasta familiar en Rosario estaría alrededor de los 100.000 pesos. Nosotros tenemos salarios que apenas llegan a la mitad de ese monto, lo cual está indicando claramente que la provincia no reconoce ni valora el trabajo que los profesionales y el conjunto de los trabajadores de la salud hemos realizado en el contexto de pandemia. Estamos pidiendo y exigiendo al gobierno provincial que ponga los recursos económicos de los que dispone para adelantar el 9% que estaríamos cobrando en nuestros salarios en el mes de septiembre, que se paga en el mes de julio, además de que se implemente y que se aplique el reconocimiento a los profesionales de cambios de escalafón, en este caso concreto a los licenciados de enfermería, que son el conjunto mayoritario que estaría beneficiado si esto se hace efectivo. Además, estamos planteando al gobierno provincial que reconozca y que tome cuenta de lo que venimos denunciando en relación al agotamiento del recurso humano en relación al cansancio por el abordaje de la pandemia. Nos han dado cinco días en el mes de julio para que descansemos luego de un año y medio de trabajo. Es inadmisible, le pedimos al gobierno provincial que ponga los reemplazos necesarios que garanticen nuestro descanso y que habilite las licencias ordinarias como corresponde, que también habilite nuestros derechos a todas las licencias que nos corresponden como trabajadores, porque en este periodo lo que han hecho ha sido eso, recortar derechos, aplicar ajuste en salud y nos han sobrecargado con múltiples tareas. Además de lo que realizamos habitualmente, como todos saben, estamos garantizando hisopados y vacunación en los efectores públicos con el mismo o con menos recursos que antes de la pandemia. ¿No se sienten valorados después de más de un año de pandemia? Nosotros venimos diciéndole desde hace más de un año y medio al gobierno provincial que el reconocimiento que tenemos de la población tiene que hacerlo el gobierno. La población valora y reconoce nuestro trabajo, el gobierno no escucha ni abre la billetera para que podamos tener el reconocimiento económico por nuestro trabajo. ¿Cuál es el salario de un enfermero o una enfermera que comienza a trabajar? En este momento los enfermeros están con un ingreso de 25.000 pesos aproximadamente menor al que tenemos los profesionales de la salud, por eso planteamos lo del reconocimiento que impacte en el ingreso de los trabajadores en general. ¿El cambio de escalafón cambiaría esta situación? Bueno, acá estamos justamente con los licenciados y las licenciadas de enfermería y con todos los que vienen llevando a cabo la pelea por la aplicación de la ley, pero eso requiere para el gobierno plata, para el gobierno provincial requiere plata. Entonces vemos, no entendemos, que lo puede explicar un poco mejor los compañeros de enfermería, pero no entendemos realmente cómo mientras el gobierno tiene 65.000 millones de pesos guardados en plazos fijos, todavía no se puede garantizar el reconocimiento profesional de los licenciados de enfermería. Hay compañeros que están hace casi un año sin cobrar su sueldo, no se garantizan los reemplazos, el personal para llevar la atención adecuada en este momento de pandemia, después de casi dos años de trabajo de estajo de todos los trabajadores de salud. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra de los representantes de Cipro. Recordemos que también hay representantes de Intersalud, de la Asociación Provincial de Enfermería. En general, el personal de enfermería es el que está reclamando un aumento de salario, la apertura de paritario y también el cambio de escalafón para conseguir salarios dignos, teniendo en cuenta que el personal de enfermería ha sido y es fundamental para combatir esta pandemia que estamos viviendo.